Ya la tienes, ya la tienes ¡Bien! ¡Eh, mira! ¿No? ¿Qué ha pasado? Se me ha quedado ahí atorada ¡Hola! Yo soy Libby Yo soy Chiqui Y esto es... ¡Lol! ¡Retos divertidos! ¡Comenzamos! ¡Hola Chiqui! ¡Hola Libby! Hoy vamos a hacer un reto muy divertido y nos lo vamos a pasar un montón de bien ¡Ya me valía! ¡Ya me valía! Chiqui, hace un montón de tiempo que no hacemos slime Libby, es verdad que hace muchísimo tiempo que ya ni me acuerdo Pues yo hoy me he levantado con ganas de hacer un slime ¡Hoy hacemos slime! Pero no un slime cualquiera, Chiqui No lo vamos a decidir ni tú ni yo ¿Entonces quién? Pues mira, como vamos con camisetas de Toy Story ¡Uh! ¡Súper chulas! La decisión de cómo van a quedar nuestros slimes La va a tener... ¡El gancho! ¡Wow! Así que el reto de hoy es... ¡La máquina de gancho decide mi slime! ¡No! Chiqui, la verdad es que todavía no me acostumbro a ver nuestro fondo sin el botón Libby, la verdad es que está el fondo muy triste El hacker nos ha robado el botón y no sabemos cómo recuperarlo Así que ahora más que nunca, ¡ayúdanos! Y si aún no estás suscrito al canal, ¡suscríbete! Así, aunque no tengamos el de plata, Chiqui ¡A lo mejor llegamos al de oro! Pues vamos a empezar porque tengo un montón de ganas de hacer un slime Pero Libby, ¿cómo vamos a empezar si no hay nada dentro de la máquina? Espera, espera que todavía te tengo que explicar cómo es el reto Vamos a meter dentro de la máquina unas bolitas que dentro tienen una gotita con algún ingrediente o algo para hacer nuestro slime Vamos a meter 5 bolas Pero según vayamos sacando bolas, iremos metiendo más bolas hasta que hagamos unas cuantas rondas y ya nuestro slime pueda quedar bonito Vale ¿Quién va a empezar usando la máquina y sacando la primera bola? Pues... piedra, papel, tijeras Piedra, papel, tijeras, una, dosis y tres Piedra, papel, tijeras, una, dosis y tres Sabía que ibas a cambiar La máquina tiene un tiempo Si en ese tiempo no consigues sacar la bola, pues pierdes tu turno Vale, vale, vale Venga, Chiqui, pues enciende la máquina Creo que es aquí, aquí no Chiqui, bien empezamos, si no sabes ni encender la máquina Libby, creo que era este botón A ver Preparados, listos A ver, ¿qué bolita? ¿Cuál quieres? Para abajo Vamos, por favor, bolita, bolita Bien, la tienes, ya la tienes Ahora para arriba Dale para arriba Dale Corre, 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 corre que tú puedes Y ahora para abajo Libby, y mi primera bolita Tiene un papelito que pone Que te ha tocado Espuma de afeitar Espuma, te va a quedar un slime fluffy Pues aquí la tienes Volvemos a echar otra bolita más para dentro Ahí, ya tenemos cinco bolitas de nuevo Y se toca A ver si eres capaz de sacar una bolita Que nervios, yo no soy muy buena Voy, voy Vamos Libby, vamos A ver, esta amarilla No, la amarilla No, baja, baja Baja, no No, no, no Vamos, vamos Bien ¿Dos? ¿Qué cojo dos? ¿Dos Libby? No, dos no cojo ¿Dos? Bien Oh, ha cogido una solamente Me importa, por lo menos la ha cogido Que no se caiga Vamos, vamos bonito Uh, bolita amarilla ¿Qué tendrá esta bolita amarilla? Vamos a verlo Qué nervios que me habrá tocado A ver, a ver Tú eliges la cola Uh, elijo la mía y la tuya ¿Y qué colas tenemos para usar hoy? Pues tenemos la cola transparente que usamos siempre Que la verdad es que está súper bien Y quedan unos en line súper chulos Pero hoy también tenemos Una cola nueva Uh, esta cola es de color verde, chiqui, mira Y es especial para que los slimes queden súper chulos Es la primera vez que la voy a usar Y la verdad es que no me puedo resistir, chiqui Esta para mí Y esta para ti Uh, uh Preparados Listo Uh, uh A ver, ¿qué bolita quieres coger? Venga, quiero coger esta verde La verde, me encanta Claro, es que es tu color favorito, el verde Por favor, quiero la verde Bien Guau, la cogiste Sube, sube, sube Bien, bien ¡Oh, no! ¡Qué torpe! ¡La has perdido! Me he confundido Baja, baja No Chiqui, si es que ya la tenía Venga ¿Por qué has abierto de nuevo el gancho? ¡Oh! Me he churriido Chiqui, chiqui ¡Vamos! Bien Bien, has cogido otra ¡Corre! ¡Sube, sube, sube! ¡Que se acaba la música! ¡Corre! Ya la tienes Ya la tienes ¡Bien! ¿No? ¿Qué ha pasado? ¡Se me ha quedado ahí atorada! No, no Libby Libby A ver Se me ha ido el tiempo ¿Vale? He estado súper justo Pero A ver, a ver, a ver Libby Libby, ¿tú sabes cómo se soluciona esto en la vida real? ¿Cómo? A ver Pues mira Se coge la máquina y se la hace Por fin tengo mi bolita A ver Por favor, que haya merecido la pena sufrir tanto ¿Qué tendrá esta bolita que se ha resistido tanto? Mira, ahora se sale hasta el papel ¡Chan, chan, chan! A ver ¡Estrella! ¡Guau! ¡Estrella! Aquí tienes tus estrellitas verdes ¡Guau! ¡Súper chulas! ¡Mira, mira, mira! ¡Woohoo! ¡Removemos! A ver, ¿qué cogeis? A ver Vamos para allá Voy a intentar coger la verde que tú no cogiste Mira, mira, voy bien, bien, bien ¡Guau! ¡Mira, del tirón! ¡La he cogido del tirón! A ver Que se te caiga ¡No, chiqui, no! ¡Wua! Mira, todavía tengo tiempo y todo ¿A qué cojo otra? ¡Venga, aprovecha! ¡Wua! Es que la he cogido súper rápido ¡Otra! ¡Wua! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Wua! ¡Abre, abre! ¡Wua! ¡Dos! ¡Dos! ¡Al precio de uno! ¡Mua! ¡Mua! En el tiempo de sacar una He podido sacar dos ¿Qué tendrá esta bolita? Tiene ¡Purpurina! ¡Guau! ¡Purpurina! ¡Ay, me encanta la purpurina! Pues Libby, aquí tienes dos para elegir Elige No sé cuál voy a elegir ¿Cuál pensáis vosotros? Que voy a elegir No sé, es muy difícil La rosa, que es mi color favorito Vale, y voy a abrir la siguiente bolita extra que me ha tocado ¿Y qué tendrá esta bolita? Vamos a verlo Tiene... ¡Más purpurina! Pues te llevas la otra ¡Bien! Al final no tenía que elegir las dos para mí Bueno chiqui, pues se toca Y como he sacado dos bolas Voy a echar dos bolas Vale Pues Libby, me toca Voy a por uno amarillo ¡No! ¡No! ¡Uy por poco chiqui! ¡Venga que tú puedes! De aquí amarillo, más fuerte ¡Ay! ¡Por poco chiqui! ¡Que no vas a poder coger ninguno! ¡Venga! ¡Tú puedes! ¡Bien! 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 ¡Que no te caiga! ¡Que no te caiga! ¡Corre! 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 ¡Que tú puedes! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Me ha tocado un papelito que pone... ¡Lentejuela! ¡Guau! ¡Que chulo! ¡Te va a quedar super crunchy! ¡Pues aquí tienes tu botecito de lentejuelas! ¡Pues aquí tienes tu botecito de lentejuelas! ¡Guau Libby! ¡Mira que bonitas! ¡Son de color rosa! ¿No? Ya nos vamos a echar más bolitas dentro chiqui Vale Sacamos las cuatro que quedan Y comenzaremos a hacer nuestro slime ¡Estupendo! ¡Wuuh! Activamos la máquina ¡Y vamos! ¿Cuál cogerás? ¡Eh! El amarillo ¡Ah! A ver Vamos para abajo ¡Así! 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 ¡Bien! 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 ¡ㅋ ¡Vamos! ¡Pues! ¡Uh! ¡Vamos para el ladito! ¡Vamos! 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 ¡Y! ¡Ah! ¡Amarillo! ¡Uh! ¡Bimmy que tiene más tiempo! ¡No! ¡Se ha parado! A ver que me tocará ¡Chan! ¡Chan! ¡Chao, chao! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Haz un regalo! ¿Por qué? Libby, pues hazme un regalo. ¿Qué me regalas? Toma, chiqui, te regalo la purpurina azul. ¡Gracias! ¡Qué suerte! Y ahora me toca. Venga, chiqui, ¿cuál quieres coger? El lila. El de color lila. Venga, vamos. ¡Cógelo, por favor! ¿Lo cogerán, no lo cogerán? ¡Bien, bien! ¿Ya lo tienes? ¡Sube! ¡Ya lo tienes! ¡Ahora ven para el ladito! ¡Ya lo tienes, cheque! ¿Qué me habrá tocado? ¡Chao, chao, chao! ¿Qué será? A ver. ¡Bolitas de colores! ¡Guau! ¡Te está tocando todo lo crunchy! ¡Pues aquí las tienes! ¡Guau, Libby! ¡Súper bonitas! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Cuál vas a coger? Pues, creo que esta de aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! Libby, deslízalo hacia el lado. ¡No va! ¡No va! ¡No va más! ¡Venga, venga, que tú puedes! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡La tengo, la tengo! ¡La tengo! ¡Sube! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, maquinita! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué me habrá tocado? ¡Por favor, algo muy bonito! ¡Muy bonito! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Me ha tocado! ¡Roba lo que más te guste! ¿Qué quieres robarme? Pues, lo que más me gusta es... ¡No sé, no sé! ¡Esto! ¡Las bolitas de colores! Chiqui, lo siento, pero te lo tengo que robar. Pues, Libby, vamos a remover. Chiqui, ¿ya qué vas a remover? ¡Bien! ¡No! ¡Eso no vale, eso no vale! ¡Vale, vale! ¡Venga, métela adentro! Bueno, venga, un poquito. ¡Y vamos! ¡Venga, vamos, chiqui, cógela! ¡Mejor no la cojas! ¡Y que se abra el gancho! ¡Oh! ¡La ha cogido! ¡Pues Libby, ya he cogido la última bola! ¿Y qué había? ¡A ver! ¡Chan, chan, chan! ¡Elige color! ¡Wow! ¡Tú eliges tu color y el mío! ¡Tenemos cinco colores! ¡Y tú vas a decidir tu color y también el mío! ¡Pues Libby, yo quiero el... ¿Cuál vas a elegir? ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Qué bonito! Y para ti voy a elegir... ¡Oh! ¡No ha cogido nada! ¡Esto no vale! ¡Esto no vale! ¡No ha cogido nada el gancho! ¡Siempre no coge! Libby, como tú tienes la cola nueva especial slime, pues es una pena ponerle un color. Así que me encantaría ver el color verde de slime. ¡No le voy a poder echar ningún color! ¡No! ¡No ha cogido, no ha cogido, no ha cogido el gancho! ¡Mira qué bonito! ¡Wow! ¡No es más bonito! ¡Mira, mira qué color más bonito! Y a echar el color... Voy a echar purpurina. ¡Wow! ¡A ver! ¡Está cerrado! ¡A ver! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, chiqui! ¡Qué chulo! ¡Muchas, muchas bonitas! ¿Cómo vas, Libby? ¡Mira qué bonito, chiqui! ¡Wow! ¡Súper bonito! ¡Mira el color de la cola! ¡Wow! ¡Es como florecente, verdad! ¡El tuyo también está chulo, eh! ¡Mira qué chulo! ¡Es verdad! ¡Está muy, muy chulo! ¡El color rosa es súper bonito! ¡Las estrellitas verdes son súper chulas! ¡Y mira cómo brillan las lentejuelas! ¡Brillan un montón! ¡Mira! ¡Mira! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Guau! Mira, mira, mira. ¡Guau! ¡Súper pompa! Chiqui, es que esta cola es súper, súper, súper chula. Mira, Chiqui, hiciste bien en no elegir ningún color para mí. Porque mira el color que se ha quedado tan chulo. ¡Qué bonito! Solamente con el color que tenía, la cola especial y la purpurina. Mira qué color tan chulo me ha quedado. Mira, mira, mira. Es como un plástico. Súper chulo. Y mira qué bonita se ve la purpurina, Chiqui. ¡Guau, Libby! ¡Súper brillante! ¿Has visto? Y Chiqui, mira, además hace un sonido súper fuerte. Mira. ¡Guau, es verdad! ¿Has visto cómo cruje? ¡Guau, cómo cruje! Aquí tenemos el mío, que mira cómo ha quedado. Está súper bonito el color también, ¿eh? Y súper chulo. A ver, y las bolitas y todo lo que tenía dentro, las estrellitas. Mira, mira, estrellitas. Mira, lentejuelas. El color es increíble. Mira, mira. Vamos a hacer una caquita de unicornio. Una, dos... ¡Guau, Chiqui! ¡Guau, Pampa! ¡Qué súper Pampa! ¡Guau! ¡Pinta, no te vayas! Libby, vamos a escuchar el ruido. También hace ruido. También, también. Lo que pasa es que creo que la otra cola... Es más. Bueno, pues la máquina de gancho ha decidido cómo hacíamos nuestros slimes. Pero ahora vosotros tendréis que decidir cuál os gusta más y quién gana este reto. Mi slime con la cola nueva, que es súper resistente y crunchy. O el mío, que es un slime normal, pero de un color preciosísimo. ¡Woo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!